Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que decirlo porque cuando yo desperté en el hospital, después de que me amputaron mi pierna, la que estaba conmigo es esa mujer. Y la que estaba abajo, esperando, es Paola Rubio. ¿Dónde andas, Pao? La Pao, Pao también. Quiero que me regalen un aplauso para esas mujeres. Gracias. Antes que nos vamos, quiero decirles algo muy especial a todos, en especial a todas las mujeres. Entonces, esta señorita que ustedes ven aquí, estaba con la incertidumbre grande de saber que ella solita iba a estar esta noche aquí en el Senado. Y que dudaba de que viniera tanta gente como la que está presente hoy. Yo quiero que le den un fuerte aplauso, porque esto motiva precisamente que no es imposible cuando se ama lo que se hace. Así que un aplauso para ella, la princesa del sabor, el nacional de México. ¡Explausos! ¡Explausos! Para que veas, para que veas. ¡Eli! 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 Sin muchas ganas de querer seguir dándolo mejor, y aquí está Béa. Así que denle un fuerte aplauso a esta mujer, enorme, que nos muestra tremendamente, tremendamente. Vámonos pues con este tema Y te di la primicia precisamente por eso Así que Gózanselo un tema que hicimos En la adaptación de una colombiana Una composición de una colombiana Que ustedes de pronto conocen de otro género Pero que lo quisimos hacer en ritmo de salsa Para todos ustedes Gózanselo esto que dice así Con la princesa del sabor Elifania Un aplauso para él Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ay, mira, mira Shari y su sonora Chambacú César Ayer te vi Aparentemente Estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes Me besaba a mí En parte de mi alegría Que uno de los dos Me esté llorando Y me pienses de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Qué bonita salsa Ella andó con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte Que no hay un segundo Que piense que esto lo daño Y tercero Si el tiempo se siente Vacío el cuarto insisto Por bollera vamos hasta el quinto Primero con él y Fania Todo siente distinto Me duele ver cómo me deja el visto A veces pienso que me extraña un poquito Y yo misma lo he puesto Que mal que ya no estés aquí Yo estaría tomando miel Y no por ti Y no por ti Como coleccionista me pulrí A ver si se lo sabe Es que lo canta con nosotras A ver Vamos a decir Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estabas girando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estabas girando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Baby, qué amargura me da Báilale, báilale Chani Quinto, rona Chambacú Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estabas girando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota ¡Qué bonito, qué bonito!